Ya han pasado casi dos meses desde que Jennifer Aniston y Justin Teru se diesen el si quiero en una romántica e íntima ceremonia celebrada en su mansión de Bel Air. Desde ese momento la vida de la pareja ha sido como un auténtico torbellino. Su luna de miel estuvo marcada por la trágica muerte de la asistenta de su amigo Joel Silver en la playa de Bora Bora justo a su vuelta de Los Ángeles. Pero todo ha quedado olvidado por la feliz noticia del embarazo de Jennifer. Mientras Aniston disfruta de esta nueva etapa, su ex prepara el estreno de La Gran Apuesta. El marido de Angelina Jolie ha sido uno de los protagonistas colaterales del enlace de Aniston, ya que varios medios aseguran que su regalo de boda había enfurecido al recién estrenado marido de la actriz. El supuesto jarrón con girasoles que Brad habría enviado a su exmujer habría molestado mucho a Teru, pero finalmente Gossi Kopp ha desmentido esta información, asegurando que Brad Pitt nunca envió un regalo a su exmujer. Así que de esta manera todo parece indicar que el comienzo del matrimonio va viento en popa.